Wow, ni te imaginas las ganas que tenías de hacer este vídeo encima de este paisaje donde aparentemente no hay nada Y quiero hacerlo aquí solamente para decirte que si, tu ya eres multimillonario o multimillonaria Ya tienes todo lo que siempre has deseado y necesitado para poder cumplir y llegar a la vida de tus sueños Punto, ya eres multimillonario o multimillonaria sin importar cual sea tu situación actual Ya lo eres, y para eso quiero hacer este vídeo vivencial, experiencial y didáctico Quiero que por favor aunque me estés viendo, sin importar donde me estés viendo o que ahora sea Hagas esto conmigo, levanta tu mano derecha, por favor levanta tu mano derecha Solamente haz esto y repite conmigo, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 Dos niños acaban de morir en algún lugar del mundo por malnutrición Otros dos niños acaban de morir por enfermedades terminales Otros dos niños acaban de morir por falta de medicamentos Una persona ha sido violada en este mismo momento Y 4, 5, 6 personas acaban de morir en el mundo entero por circunstancias externas o por enfermedades terminales Nosotros no somos tan conscientes ni siquiera muchas veces de todo esto No somos agradecidos, si estás viendo este vídeo ya simplemente eres una persona privilegiada Tienes acceso a internet, tienes un ordenador o tienes un teléfono móvil Por eso mismo estás viendo este vídeo Hoy quiero hacer este vídeo para crear conciencia Primero de que todos somos seres humanos Segundo de que sin las personas a tu alrededor, sin el mundo entero, sin tu relación no eres absolutamente nadie Y tercero, para que de una puta vez dejes de estar inmerso solamente en ti mismo Que sacas de ti mismo y empieces a ver el mundo ahí fuera Hay muchas personas que, punto número uno En las mismas circunstancias que tú han sabido salir hacia adelante Y tener éxito Y en peores circunstancias que tú aún así han sabido salir hacia adelante O que en peores circunstancias que tú ya no pueden estar aquí Y tú sin embargo sí Han pasado ya más de tal vez un minuto mientras haya empezado este vídeo Y mucha gente se ha ido, mucha gente ya no está Mucha gente no puede aprovechar la oportunidad Y sin embargo tú sí, sigues vivo Pero te quejas por gilipolleces, te preocupas por tonterías Y te quejas, expones excusas, criticas y justificas tu mierda de vida O tus circunstancias malas y tus problemas y tus desafíos Cuando tú en comparación con otras muchas personas estás 100% mucho mejor que ellos Creo que la primera causa de infelicidad en todos los seres humanos es la comparativa Si yo me comparase a nivel financiero con Bud Bunny, con J Balvin, con Justin Bieber, con Robert Kiyosaki, con Donald Trump O con Grant Cardone o con Tony Robbins Me sentiría todo el día mal, jodido La principal causa de infelicidad en tu vida es la comparación Miro en el espejo y no me siento a gusto porque estoy comparando mi cuerpo con un cuerpo super fitness Que he visto por la tele o por el gimnasio Veo a mi pareja o veo que no tengo pareja y me siento super mal Porque la pareja de mi sueño está con una persona que creo que yo no puedo llegar a ser Entonces me comparo con esa persona que sí que supuestamente se merecería Esa persona con la que yo quiero estar O me miro y me doy cuenta que no confío en mí mismo Porque me comparo con una persona que aparentemente y solamente aparentemente confía más que yo en sí mismo Al final lo que pasa es que tú seas infeliz, rico, pobre, triste o alegre Es tu comparativa, con qué personas te estás comparando ¿Por qué no utilizas a toda la gente que sabe más que tú? A toda la gente que tiene más resultados que tú simplemente como modelos Tú no tienes que llegar a ningún sitio para ser feliz Puedes ser feliz aquí y ahora siendo más ser humano Cuidando tu entorno, dando abrazos, diciendo te quiero, diciendo te amo Compartiendo más abrazos Haciendo mucho más de lo que actualmente ya estás haciendo Aprovecha tu tiempo por favor Aprovecha tu vida Aprovecha tus recursos Aprovecha todo lo que siempre has tenido Y siempre desde que naces tienes Por merecimiento, por causa propia Hazlo aquí y ahora Porque hay mucha gente que no es consciente de todo lo que es, hace y tiene Y se siente desgraciado cuando hay mucha más gente que está peor que ellos Así que para eso quiero contarte cuáles son los tres recursos Los tres recursos que tenemos todos los seres humanos Con los cuales nacemos y que nos hacen sentir 100% privilegiados El primer recurso es el tiempo Ya he hablado muchas veces acerca del tiempo Todos en la vida tenemos 24 horas O todos al día tenemos 24 horas Todos tenemos este recurso que es súper especial y súper increíble Nuestro tiempo Y no nos damos cuenta de que al final es el recurso más valioso que tenemos Porque los amigos van y vienen El dinero va y viene Muchas cosas en la vida van y vienen Pero nuestro tiempo nunca vuelve Nunca volverás a ser este mismo instante a esta misma hora Nunca Nunca volveremos a respirar este mismo aire dos veces Nunca Así que empieza a aprovechar tu tiempo Hay mucha gente que ya no puede aprovecharlo Hay mucha gente que ya no puede ver este video Hay mucha gente que ya no puede cambiar tu vida Hay mucha gente que ya no puede hacer absolutamente nada de lo que podría hacer Por favor aprovecha tu tiempo Tu segundo recurso más valioso son tus relaciones Tú no eres nadie si tus relaciones hay mucha gente que habla de cuánto quiere conseguir Yo te digo que si yo te doy todo lo que siempre has deseado conseguir A ti solo en la luna tú no lo quieres para nada Para que quieres tu Lamborghini, tu mansión, tu casa, todo tu dinero Lo quieres tú solo en el Sahara, en el desierto No sirve para nada Punto número 3 Nuestro recurso incluso más importante que estos dos anteriores El tiempo es más importante incluso que las relaciones son las emociones Creo que las emociones es el recurso más valioso que tenemos absolutamente todos los seres humanos Las emociones es ese recurso que incluso puede controlar nuestro tiempo Si me lo estoy pasando bien, si me lo estoy pasando en grande Soy capaz de gestionar mi tiempo y de que el tiempo pase deprisa Si me lo estoy pasando mal o estoy deprimido o estoy triste El tiempo pasa lento, lo más importante en tu vida son tus emociones Tus emociones pueden determinar qué tipo de relaciones tienes en tu vida Tus emociones determinan tu tiempo, tus emociones determinan todo Aprende a gestionar tus emociones, aprende a ser más feliz Aprende a compensar mucho mejor tus emociones negativas Dale la vuelta para convertirlas en emociones de poder En emociones empoderantes Continuamente por favor, por favor aprovecha tus emociones Es un recurso con el cual nacemos, también nacemos con el tiempo Son recursos que nos han dado desde que nacemos Y también además, ¿sabes qué? Con estos dos recursos podemos gestionar todas las relaciones que siempre hemos deseado gestionar Así que hago este vídeo primero para que tomes conciencia Para que te des cuenta de todo lo que eres, haces y tienes Para que seas más agradecido Porque hay mucha gente que ya no puede ver este vídeo Que ya no está, que ya no puede cumplir sueños Que no puede caminar, que no puede beber Que tiene un problema terminal, una enfermedad terminal Y tú estás siendo desagradecido con tu tiempo Ya eres multimillonario, ya eres multimillonaria Ya tienes todo lo que siempre has deseado ser, hacer y querer Para poder lograr lo que siempre has deseado lograr Así que aprovecha tus tres recursos Tiempo, relaciones y emociones Y recuerda que sea agradecido porque ya eres multimillonario Pa!